Continuamos con su programa en 3 y 2. Como lo indiqué anteriormente, nos acompaña en el estudio el presidente de Conatel, William Castillo. Gracias por haber venido. Vamos a hablar de la... en primera discusión, la aprobación de la reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. ¿Cuántos artículos reformaron? Sí, se reformaron unos veintitantos artículos, se derogaron otros tantos, se incluye un conjunto de disposiciones transitorias, es un instrumento que tiene cualquier ley, prácticamente gran parte del contenido de la ley lo pasaron a disposiciones transitorias, donde ellos más o menos se declaran dueños de Conatel, Conatel pasa a ser un ente adscrito a la Asamblea Nacional. Ellos se autoabrogan a través de esa ley el control administrativo de un órgano del Ejecutivo que está establecido en la Constitución como potestad exclusiva del Presidente de la República. ¿Con el objetivo? Con el objetivo de controlarlo desde ahí, dirigirlo desde ahí, abrir las puertas a la privatización del espectro. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Esta es una ley, mira Julio, es difícil analizarla porque desde el punto de vista jurídico es muy mala, es muy pirata. ¿Quién lo redactó? Bueno, yo creo que lo redactaron entre los asesores, las malas asesorías que tiene la Asamblea Nacional, la piratería de los diputados que no saben nada de telecomunicaciones, y yo creo que ahí sí metieron la mano algunos operadores privados y algunos sectores de la radiodifusión. ¿Algunos canales privados? Bueno, es probable y también sectores como el Grupo Graña, estoy seguro que tienen la mano metida ahí, estoy seguro que los llamados amos del espectro radioeléctrico, el latifundio mediático que hemos ido desmontando en estos 16 años de revolución, tienen sus manos metidas porque se les ve el trapo, se les ve el bojote, como dice el dicho popular, en unos artículos que están prácticamente redactados, es un traje a la medida de los intereses del sector privado. Pero lo peligroso de eso es que el espectro radioeléctrico es un bien público, es tuyo, es mío, es de todos los venezolanos. Entonces, esta ley, como digo, que no resuelve ningún problema, no ataca ningún problema de fondo, no ataca ningún problema de la discusión mundial que hay sobre las telecomunicaciones, no actualiza la legislación, pero establece un conjunto de concesiones a los intereses de la radiodifusión, particularmente a algunos sectores de la televisión por cable, que son los financiistas de estos diputados. Yo creo que es una ley pagada, o comprada, como quieras decir, creo que es vergonzoso que la Asamblea Nacional se preste para escribir unos instrumentos que además de ser ilegales, expresen tan burdamente el negocio que se ha convertido en la Asamblea Nacional. Es muy importante que la gente conozca, se lo indicaba anteriormente, que la revolución bolivariana le ha dado los medios de comunicación al pueblo, se han podido expresar por allí. ¿Esta ley acabaría con el poder popular comunicacional? Bueno, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Los medios comunitarios para ellos, ellos lo han demonizado, no lo dejan entrar a la Asamblea Nacional. A la gente que hace comunicación popular, que está en los barrios, que está en las comunidades de Venezuela, ellos los descalifican, los han descalificado estos 15 años. No dudo que un supuesto negado en que esta ley entra en vigencia, bueno, ellos enviarían, a los primeros que mandarían a cerrar es a los medios comunitarios, a los 260 medios comunitarios, e incluso un poco más, porque ahora estamos en proceso de renovación y de otorgamiento de habilitaciones y concesiones a nuevos medios comunitarios, y fortalecimiento como hizo el comandante Chávez, que fue el gran democratizador de la palabra. No tengo la menor duda que arremeterían. Pero esta ley, mira, yo creo, y de verdad lo digo con el mayor respeto, pero con la mayor sinceridad, yo creo que esto es una ley etílica, es una ley que solo bajo un estado de ebriedad se puede redactar. Y además no solo redactar, sino parece que cuando la aprobaron, también se fueron del hemiciclo, es decir, también a lo mejor se estaban tomando un palito, y no fue aprobada por la mayoría. Es decir, una ley que fue aprobada en primera discusión en una sesión que fue declarada inválida por el TSJ. Una sesión que es aprobada sin los votos respectivos, donde no le dieron la palabra a los votos de la fracción de la patria. Una ley que se contradice en sí misma porque borran unas cosas y las dejan en otros artículos. Entonces la ley en sí misma dice unas cosas y en otros artículos se contradice. Una ley que censura al presidente de la república porque dice de qué puede hablar el presidente, cuánto puede hablar el presidente, y además dice que el presidente le debe pagar a los medios privados. Por la cadena nacional de radio y televisión. Una ley que le entrega a los privados el derecho de asignarse a ellos la duración de las concesiones y habilitaciones. Es decir, un bien... ¿Tienen que remanejar todo? No, no, ellos deciden, yo lo quiero por 20 años y se lo tienen que dar. Y sobre todo una ley, y ahí es donde está la torpeza política y la barbarie jurídica expresada en esa ley, que le arrebata una competencia para entrar en conflicto con el Ejecutivo. Ellos dicen cosas, por ejemplo, de que los miembros del directorio de Conatel tienen que ser nombrados por el presidente, pero deben ser ratificados por la Asamblea Nacional. Y que si la Asamblea del presidente no se pone de acuerdo, es la Asamblea la que lo nombra, y ellos le rendirían cuenta a la Asamblea Nacional. Esta es una ley que dice que si mañana entra en vigencia, según ellos ya entra en vigencia, ellos van a enviar un auditor a Conatel, y si hay alguien que no deje entrar al auditor, irá preso por tres años. Es una ley penal. Además, es una ley que establece un nuevo tipo de delito, que es no permitirle el acceso al auditor de la Asamblea Nacional. Es decir, una ley que se abroga atribuciones penales que no puede tener, es una ley que elimina facultades del Estado, que desmonta al Estado, que abre las puertas a la privatización, que regala el espectro radioeléctrico. Es una vergüenza jurídica. Por eso digo, solo pudo haber sido reactado en estado de ebriedad o de locura. Solo bajo esa condición alguien puede colocar tantas barbaridades, tantas inconsistencias y tanta torpeza política de una ley. Pero sí tiene un objetivo, es crear una camorra con el Estado. Porque tú sabes que la Asamblea Nacional anda en un plan de confrontar a los demás poderes. Entonces esta ley pide respeto y no deja. Un conflicto con el Ejecutivo, que por supuesto no va a aceptar una ley que es inconstitucional. Entonces el objetivo final es abonar ese expediente del enfrentamiento entre los poderes, porque tiene un poder que esté enfrentado a todos los demás, y que lo que quiere es crear permanentemente en este país un enfrentamiento que paralice al país, que impide el avance de las telecomunicaciones, que impide la renovación de concesiones, que impida la reorganización del espectro, y que favorezca a los amigos radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de la Asamblea Nacional. Es muy importante lo que le indicaba. Ellos piden que el Ejecutivo le debe pagar a los medios privados cuando realmente lo que existe es un veto comunicacional a la revolución bolivariana dentro de estos medios. Bueno, ellos dicen que si el presidente da un mensaje en cadena nacional de radio y televisión y se excede de los tiempos que ellos... Hay un tiempo establecido también. ...le debe pagar. Pero además, mira, Julio, es una cosa tan absurda. Hay que discutirlo hasta con estudiantes de comunicación, que estoy seguro que el tercer semestre ya saben que eso no se puede hacer. Además piden que se le pague según la pauta publicitaria. Es decir, hay que pagarles según la pauta de las cuñas que tienen. Yo no sé, mira, yo creo que esa ley o están pagando los favores del apoyo que le dieron para llegar a la Asamblea Nacional, que llevan ciertos medios, o están comprando el apoyo que estos mismos medios le van a dar a estos diputados para ser ahora gobernadores, alcaldes o para el revocatorio. O sea, solo a través de una transacción política oculta es que uno puede justificar... Caltrafongo. ...que se escriba eso, que no tiene ninguna validez. Es una ley absurda, porque además es una ley donde ellos eliminan algo, pero en los demás artículos donde ese concepto está, lo dejan, es una ley que entra en contradicción consigo misma. Entonces yo creo que es muy peligroso, es un gran ridículo que están haciendo ante el país, va a quedar en la historia de la legislación venezolana como uno de los mayores ridículos de este proyecto de ley, pero es una cosa peligrosa porque sabemos que estos señores están utilizando un poder, un poder legislativo que lo obtuvieron legítimamente, que se les reconoció para generar un problema en el Estado, para confrontar los poderes, para paralizar las instituciones y para generar un conflicto que lleva a la parálisis del Estado. Y eso, además, con el discurso de que están democratizando y defendiendo la libertad. Nosotros cuando hablamos de comunicaciones o telecomunicaciones, es muy importante hablar de CanTB. ¿No quiere o quiere la Asamblea Nacional colocar sus manos nuevamente sobre CanTB? Bueno, es muy importante esa pregunta, porque, fíjate, la ley de telecomunicaciones vigente, que va a seguir vigente el lunes, el martes, el miércoles, cuando manden al auditor, cuando manden al comité interventor, al censor de CanTB... ¿Puede salir preso usted de CanTB? Sí, claro, yo voy a ir preso y además me hagan un tercio adicional porque soy funcionario público. Fíjate, es una ley penal porque establece un nuevo delito, que es no dejar pasar a un auditor... O sea, no existe fiscalía, no existe ministerio público. Pero fíjate algo, la ley actual dice que las telecomunicaciones son un servicio público. Ese concepto es fundamental. Ellos dicen ahora que no, que es de interés general. ¿Cuál es la diferencia entre servicio público e interés general? Bueno, cuando hay servicio público, prive el interés de lo público. Cuando es interés general, hay que confrontar los distintos intereses. Por esa vía hoy el Estado puede regular tarifas, puede decidir tarifas. Cuando tú le quitas el carácter del servicio público, tú le quitas potestad regulatoria al Estado, potestad fiscalizadora al Estado, potestad a la sociedad de controlar a los operadores de telecomunicaciones y lo conviertes en una disputa que puede terminar en unos tribunales porque como es de interés general, vale igual el interés de un empresario de una radio como el interés de sus usuarios. ¿Ves? Ellos igualan ese derecho y entonces ahora resulta que un empresario que está explotando y enriqueciéndose con una concesión en un espacio, en un patrimonio público, tiene la misma validez que sus usuarios o que el pueblo venezolano. Entonces esa es la ventana que nosotros hemos llamado la ventana de la privatización y por esa vía se podría llegar a decir, bueno, si ellos llegaran a tener el poder, bueno, cante ve, esto es de interés general, ¿por qué lo va a tener el Estado? Vamos a entregárselo al sector privado, vamos a devolvérselo para que el sector privado se siga llevando las ganancias como se llevaban los miles de millones que producía la Carte B y Movilnet, se los llevaban a los Estados Unidos. Que gracias a recuperar esas dos empresas hoy eso se invierte en Venezuela. Entonces sí, ahí hay por supuesto un objetivo, detrás de la torpeza, detrás de la incapacidad jurídica, detrás de la falta de talento, de la falta de estudio, de la falta de sinceridad con el pueblo venezolano, hay un objetivo que es avanzar en un proceso de privatización. Vamos a realizar una pausa, vamos a seguir hablando de ese importante tema porque ahí debe haber también otras cosas asombrosas que tiene esa ley, la reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. Bueno, ya regresamos, no sea parte de su programa en 3 y 2. Bueno, agradecemos a Giseth Cabrera del Estado Azul y que continúan los despliegues de seguridad. Volvemos, nos quedan 7 minutos, volvemos rápidamente a este tema. Yo le indicaba que en el año 2002 hubo un golpe de Estado mediático. ¿Podría esta ley garantizar o, mejor dicho, avalar este golpe de Estado, un golpe de Estado nuevamente mediático? Por supuesto, es que fíjate, cuando ellos dicen que las telecomunicaciones ya no son servicios públicos sino de interés general, ellos pueden considerar válido que un canal pique una pantalla o censura al presidente o tape un mensaje al presidente denunciando un golpe de Estado. Es muy interesante esa pregunta, porque si invertimos la historia y aplicásemos esta ley al año 2000, esta ley pudo tranquilamente avalar el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Que en buena parte el desarrollo legislativo posterior al golpe de Estado, incluyendo la ley de responsabilidad social y la reforma de la ley de telecomunicaciones del año 2000, vienen en respuesta precisamente a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, el valor de lo público, frente al manejo irresponsable o al manejo conspirativo que se pueda hacer en determinado momento desde el sector privado. Hay un tema importante también, los drones. La República Bolivariana de Venezuela, con sus gentes adscritos de seguridad, han regulado la utilización de este artefacto por muchas cosas. Recientemente se vio una persona que por orden del presidente de la Asamblea Nacional manipuló y está actualmente preso en el SEBIN y esta persona, el presidente de la Asamblea Nacional, niega totalmente esto. ¿Qué está haciendo con ATEL? Porque también existe una regulación. No, no, claro, mire, es un tema, una pregunta muy importante. El INAC, que es la Autoridad de Materia Aeronáutica, está abierto el censo, que es muy importante que se haga, porque es saber quiénes tienen un drone. ¿Cuál es el registro? Un drone no es un juguete. De un drone te pueden disparar, de un drone te fotografían. Un drone puede hacer una bomba. Un drone puede dar un internet. Un drone puede rociar gas sobre la gente. Un drone puede ser un arma. Y claro, tú compras un dronecito de eso para un hijo, para un hermano, y tú dices, bueno, eso es un juguetico. Pero ese juguete, para elevarse y moverse, necesita utilizar una frecuencia. Esa frecuencia tiene que estar autorizada. Nosotros estamos trabajando, precisamente, hay que hacer el censo, que es responsabilidad del INAC, y el manejo, y el registro de todos los drones, los permisos para usarlo. Y nosotros tenemos que ir a la regulación de las frecuencias que se usan, porque algunos se escudan que son frecuencias libres. No todas son frecuencias libres, y pueden alterar el funcionamiento de otros servicios públicos que estén usando esa frecuencia. Hace unos días voló un drone, por cierto, por arriba de Conatel, me llamó la gente diciendo que a lo mejor me estaban espiando. A lo mejor la mandaron de la Asamblea Nacional a espiar a Conatel, o por ahí van a bajar al auditor, al nuevo auditor de Conatel, la nueva autoridad de Conatel. Pero te digo, es un problema que estamos atacando conjuntamente a las instituciones del Estado. Cuatro minutos. Las concesiones de Conatel. Sí, las concesiones son del pueblo venezolano, son permisos que se otorgan de forma temporal y bajo la exclusiva autorización y potestad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es quien evalúa. Es quien autoriza porque la constitución le da a él el rol exclusivo de administrar el espectro en nombre de todos nosotros, porque él es el presidente de todos los venezolanos. Por eso digo, las concesiones son permisos para explotar, para hacer negocios, que hay internet, hay telefonía móvil, telefonía fija, radio y televisión. Ahora esos permisos tienen que tener una regulación en todas partes del mundo, está muy regulado. Ellos con esta ley las tumban. En Venezuela, ¿cuál es la situación ahorita? Tenemos una situación que se fue formando en los últimos 25 años en la Cuarta República de anarquía y desorden en el espectro. La ley de telecomunicaciones puso un primer punto de orden y lamentablemente esa situación también, y tenemos que ser autocrítico ahí, se ha extendido estos 15 años. Tal manera que hoy tenemos una situación de desbordamiento en el espectro, particularmente en el espectro de radiodifusión y en el sector de la radio, específicamente FM, tenemos unas 800 emisoras autorizadas y tenemos más de mil que no tienen ningún tipo de permiso. La gente monta una radio con un transmisor casero, no le importa si interrumpe una frecuencia de la policía o interrumpe una frecuencia de defensa civil o de los bomberos, hubo otra radio que sí está autorizada. Ahí se han metido todos los sectores, tenemos que ser autocríticos, que ahí hay sectores privados, ahí hay evangélicos, ahí hay algunas radios que tienen financiamiento sucio o proveniente del delito. Hay comunitarios. Ahí también hay gente que ha hecho proyectos que tienen que regularse. El ministro Luis Marcano acaba de ordenar la apertura de un registro, vamos a registrar primero y empezar por casa. Todas las comunitarias, vamos a renovar todo lo que sea renovable. Vamos a autorizar todo, pero cumpliendo la ley, porque nosotros para regularizar y ordenar el sector privado también tenemos que dar ejemplos en el sector público y en el sector comunitario. Dos minutos. Usted me indicaba que además se viene una entrega de equipos, también una serie de concesiones. ¿Se tiene un balance de cuánto va a hacer eso, cuántas hay actualmente? Sí, no, hay una política del presidente de la República que, bueno, estamos ejecutando todos los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y el ministro ha sido muy enfático en que hay que fortalecer la comunicación popular. Tenemos ahora la misión Robinson Digital, tenemos programas de formación en todo el país a través del despliegue del Estado Mayor Comunicacional. Ahí se están reparando equipos, se están dando algunos apoyos en materia de computadoras, se están entregando algunos transmisores y por supuesto todo el tema legal de regularizar para que de verdad nuestros medios tengan sus instrumentos jurídicos y tengan la calidad y la formación para mejorar sus mensajes y proteger al pueblo y defender pues a la Revolución Bolivariana con información veraz y oportuna como manda la Constitución. Un minuto, me dice el señor coordinador que hay que despedir, pero ¿cuál es el mensaje que usted ante esta ley que además pone en riesgo su libertad? Porque así lo dice. ¿Cuál es el mensaje que usted le da al presidente de la Ciudad Nacional? No, el mensaje de nuestro pueblo es el mismo que ha dado el presidente de la República, un mensaje de alerta. Estamos ante un poder que se ha revelado contra la Constitución, que está pisoteando el régimen jurídico venezolano, que acaba de pisotear la ley orgánica de telecomunicaciones, la ha convertido en un parapeto, un parapeto inconstitucional que por supuesto no tiene ninguna validez, es inaplicable, es inejecutable en Venezuela, pero constituye un riesgo político porque con esos instrumentos ya van fuera del país a mentir sobre Venezuela y a engañar. Y además es una ley, que te lo digo, ha sido mercantilizada, ha sido escrita para beneficiar a algunos cuantos operadores y financiistas políticos de estos diputados de la derecha. Bueno, agradecemos a William Castillo por haber venido, presidente de CONATEL. El tiempo es justo. Justo son las 6 y 59 minutos, nos despedimos, siga disfrutando de la mejor programación de su canal venezolana de televisión. También se despide, me la quitaron ahí del cuadro, Vanessa Muñoz, intérprete de lengua de señas venezolano. Hoy se cumple, hoy se cumple como el día, el intérprete de lengua de señas venezolana. Un saludo a Vanessa y a todo el equipo que trabaja en los medios públicos. Nos despedimos, siga disfrutando de su programa Leyes del Pueblo. Hasta luego.